¿Y si te dieras cuenta de que no todo es blanco o negro? Que en el mundo hay millones de tonos de piel. Que nuestro pelo puede ser negro, pelo rojo, rubio, blanco. Y que hay ojos de todos los colores y personas de todos los tamaños. Hasta pensamos de formas muy diferentes. ¿Y si te dieras cuenta de que el mundo es muy diverso? La adolescencia es diverso. Mi centro de salud es diverso. Mi universidad es diversa. Las familias de la escuela pública somos diversas. La infancia es diversa. Mi centro de estudios es diverso. La UDL es diversa. Mi barrio es diverso. Mi familia es diversa. El cuerpo de bomberos es diverso. Mi equipo es diverso. Y el mío también. Mi ciudad es diversa. Cada persona y colectivo participante en este vídeo reconoce y respeta la diversidad afectivo sexual y de género. ¿Y tú? 17 de mayo. Día internacional contra la homofobia y la transfobia. El mío también es diversa. El mío también es diversa. Gracias.